El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante estimó que durante esta temporada vacacional regresarán a la entidad más de 10.000 con nacionales provenientes de la Unión Americana. En su mayoría, oaxaqueños indocumentados que aprovechan las fiestas navideñas para retornar a sus comunidades de origen. Es bastante mucho más el número que el año pasado, porque el año pasado llegaron como 10.000. En Navidad, Año Nuevo, ahora se ve mucho más grande en grandes números de migrantes que están regresando. Las autoridades estatales mantienen una vigilancia permanente en los puntos de llegada, para evitar cualquier abuso en contra de los migrantes. Lo que más nos pregunta son lo de aduana, si tienen que pasar aduana y nosotros les decimos que ya no, aquí ya nada más reciben sus maletas y ya pueden salir. Es lo que más nos pregunta aduana. Y las quejas que tenemos más es con las aerolíneas que luego les cobran exceso de equipaje. También ellas no les explican que cuando traen exceso de equipaje es otro monto, otro servicio. Hace más de dos años, Javier dejó su pueblo natal para ir en busca de mejores oportunidades a los Estados Unidos. Hoy regresó a Oaxaca para reunirse con su familia. Al igual que él, cientos de oaxaqueños retornaron para pasar las vacaciones con su familia. Ya si vienes en diciembre, pues vienes a disfrutar que las posadas, que los tamales, que Navidad, que Año Nuevo y prácticamente todas las fiestas. Es más felicidad, es más alegría de que se puede vivir y sentir acá. Será este enero del próximo año cuando inicie el éxodo hacia los Estados Unidos. De acuerdo a cifras oficiales, cada año unos 50 mil oaxaqueños se van en busca de trabajo a la Unión Americana. Para Diario Marca, Rubén Cruz.